La remontaba de lujo por parte de Sergio, Checo, Pérez, en el Gran Premio de Austria hoy, lo hizo volver al pódium de triunfadores luego de arrancar decimoquinto en el trazado del Bad Bobain de Spielberg, donde horas más tarde la Fórmula 1 informó que el resultado cambiaría tras un reporte de la escudería Aston Martin. Uno de los afectados tras el cambio impuesto por la Federación Internacional del Automóvil, FIA, luego de la investigación de los comisarios fue el español Carlos Sainz JR, de Ferrari, que largó tercero y perdió una posición, antes del cambio, al venir de la zona baja, Checo, Pérez a alta velocidad. El bólido rojo se intimidó por el rugir del motor del RB19 del bravo corredor Tapatío que pidió a las autoridades penalizar a Pérez Mendoza. Los comisarios deberían ver eso, me intimidó muchísimo, reclamó al madrileño en la radio de la escudería de Mare Nelo. Checo, traspasó a Carlos Sainz JR, en la vuelta 61, a 10 giros del final de la competencia que terminó por ganar el neerlandés Max Verstappen, sacando provecho una vez más de la competición obtenida un día antes. El segundo escalón perteneció al co-equipero de Sainz JR, Charles Leclerc y Sergio Pérez cerró en tercero.